Bueno, hace horas estábamos cuidando unas casillas, pero en el transcurso de la tarde Entonces, pues me enteré de mucha información, ¿no? De cómo, pues hubo balaceras, robo de urnas, en mi tierra lo mismo, entregar despensas, en Veracruz, en todas esas pichas partes lo mismo, en el Estado de México ni se diga a lo pendejo, descaradamente, como nunca Entonces, aquí en Tijuana, en las 5 y 10, tiraron así en un lugar y tomaron fotos, paquetes con boletas electorales Y, pues, claramente, pues, eran votos que iban a Andrés Manuel López Obrador, ni modo que fueran para el PRI Las hubieran metido ahí y, pues, las rellenan más, pero como iban para Andrés Manuel, pues las dejaron ahí tiradas a los pendejos Entonces, empezamos a ver ese comportamiento Luego, estábamos en una pinche casilla, todavía ni cerraba Y me están diciendo que ya le levantaron la mano al pinche Peña Nieto en Televisa Y que todos los pinches conductores lambiscones estaban en cachetón Y la vieja pinche esa de la de la micha y todos los viejos vendidos Y luego que el pinche enano pendejo del Felipe Calderón también se hincó al PRI Y que la vieja cara de Gremlin aceptó los resultados y que el cuadri presionando a Andrés Manuel Bueno, todos, todos aceptando a Peña Nieto Dije yo, bueno, pero qué chingado está pasando, dije Si todavía no terminan las pinches casillas, aquí andamos con la pinche lengua de fuera Y estos pendejos ya están diciendo que ya ganó ¿Qué pasa aquí, pues? ¿Los estamos volviendo pendejos todos aquí o qué chingado? Entonces, ya que empezó toda esa pinche manipulación Que me voy enterando que dicen que Peña Nieto va arriba por 20 puntos Que el prep y que no sé qué chingados Y que va por 8 puntos, que va por 14, que va por 12 No, dije, esta chingadera está mal Le dije, vamos a checar a ver qué está pasando Porque no puede ser, todavía no se acaba la elección aquí Y allá ya están haciendo lo triunfador Y chingando los medios Y cuando me meto al prep a la hora Está a 3 puntos, 4 puntos Andrés Manuel Y ya no cambió, así se quedó Tiene como 4 horas la chingadera ahí trabada Ya la bloquearon el pinche PRI Entonces sale Primero el Víctor Hernández en el blog de izquierda Diciendo que Esa chingadera está valiendo madre Que se está cayendo el sistema Que no es un comportamiento Normal Y luego sale un matemático ahí De Texas diciendo que Que esa chingadera es fraude Que ya la analizó bien chingón Y que la chingada Y que esa madre La están haciendo con un pinche algoritmo O no sé qué chingados Que la pinche madre ahí No sube Ahí se queda estancada Y que es fraude esa chingadera El Diconstanzo también mandó un putazo ahí Por el Twitter Diciendo que Estamos checando el PRE Porque esa chingadera Se está trabando Y ahí nos quieren volver como pendejos Primera pinche pendejada El pinche PRE Es mentira que el Peña Nieto Va arriba por un chingo No, no lo debieron haber declarado ganador Está tres pinches puntos nomás Andrés Manuel de él Entonces es una elección cerrada Para empezar No vengan con pinches pendejadas Luego Veo a los pinches morros Con la cabeza Con la cabeza triste Todo jodido Los pendejos Porque andan así Muchachos cabrones No vieron la conferencia Andrés Manuel dijo Yo todavía no me he rendido Hijos de su pinche madre Voy a luchar A mí no me van a derrotar Esta pinche oligarquía Nomás porque quieran imponer El pinche pendejo ese Del Peña Nieto Que pinche Televisa Es del PRI Ya sabemos todos Que es del PRI Es puro pedo Que es imparcial Es del PRI Y ahí están en el consejo De administración De Televisa Los pinches Los pinches ratas Como el Pedro Aspe El Claudio X González Y todos los pinches Del FOBAPROA Como el Roberto Hernández Todos los pinches ratas Del PRI Están en el consejo De administración De Televisa Y ellos controlan Son dueños También de empresas Como el pinche Cara de Muerto Y han dado mucho dinero Y yo no me voy a rendir Dijo el Obrador Pura madre Y voy a investigar Todos los pinches Fraudes que han hecho Y ahorita yo me estoy Dando cuenta Que ya salieron Las actas Donde le están quitando 100 votos A Andrés Manuel Y hay un chingo De actas Que le quitan Votos a Andrés Manuel Entonces nosotros Vamos a pedir Que se abran Todos los pinches Paquetes Vigilados Por todos El pueblo de México En nuestra cara Van a abrir Los pinches paquetes Y no va a haber Putazos hijos De su pinche madre Y queremos Una investigación Sobre todo El dinero Que le dio Televisa Y todos los pinches Mafiosos Y ratas Al pinche Peña Nieto Porque rebasó El tope de campaña El pinche viejo Es un pinche Rata Sin vergüenza Que lo debieron Haber metido No solo al bote Sino quitarle La pinche candidatura El pinche viejo Inservible Hijo de su pinche madre Se burló De nosotros Los mexicanos El pobrecito De Andrés Manuel No andaba Ni con un pinche peso No tenía Ni un 5 El muchacho cabrón Andaba batallando Y el otro Pendejo En aviones privados Ahí el pinche viejo Se creía El más chingón Del mundo El pinche viejo Miserable Hijo de su pinche madre Y yo ya dije Andrés Manuel Es nuestro presidente No reconocemos A otro cabrón Que no sea Andrés Manuel López Obrador Y tenemos la frente En alto Yo la tengo En frente En alto Andrés Manuel Tú estás luchando Por nosotros Y nosotros Te vamos a respaldar Así que Vamos a checar Todo el pinche pre Porque ya se descubrió Que es pura pinche fraude Esta chingadera Es pura pinche manipulación Ya no le creemos Ni al IFE Ni a la FEPADE Ni a los pinches partidos Ya estamos hartos De esta pinche chingadera Este pinche Este pinche país Ya llegó a su fin No nos van a imponer Un pinche títere ya Queremos un presidente honesto Y queremos que las pinches elecciones Sean limpias Y las van a hacer limpias Por su bien Hijos de su pinche madre Nosotros no queremos Nada con violencia Pero ya les dijimos Que si ustedes Quieren imponer A un pinche sinvergüenza A la mala Pues les van a tocar Los putazos también Hijos de su pinche madre Porque ya estamos hartos De tanta pinche chingadera Nos quieren ver la cara De pendejo siempre Y el pobrecito De Andrés Manuel Está luchando Y luchando Y luchando Y les habla de buen modo Y ustedes no entienden Hijos de su pinche madre Ya es hora De que agarren La pinche onda Déjenlo gobernar México Ahí se vieron muy mal Es un pinche fraude Descarado Una manipulación De las pinches televisoras A los pendejos Manejan cifras Elevadísimas Que no coinciden Con la realidad Que crees Que somos Pendejos Pinche cara de muerto Ahí ve el prep Tres pinches puntos Está Pinche baboso Así que Yo convoco A todos los ciudadanos Que estén subiendo La información Porque entre más Información Tenga El equipo De Andrés Manuel Má chingón Vamos a hacer La pinche defensa Nacional Por nuestro gobierno Democrático Nacional Que va a encabezar El presidente Má chingón Que ha tenido México Que es el licenciado Andrés Manuel López Obrador Hijo de su pinche madre